¡Aquí Kronk! Con noticias recientes. ¿Recuerdan al emperador? Ese es él. Hasta que lo convirtieron en esto. Y por fin de nuevo en esto. Bueno, ahora de nuevo está así. No pregunten. ¡Afócame a mí, Kronk! ¡Yo soy la importante aquí! Ah, sí. Todo esto es obra de Isma. Es ella. Oigan, ¿de dónde salió esa foto de Reo? ¿A qué te refieres? Es mi foto publicitaria. Oh, claro. Y ese soy yo. El apuesto demonio. El emperador está en casa de Pacha. Y olvidó el camino para regresar al castillo. Es una falla de memoria temporal, aunque seria. Esta es su misión. Ayudar a Cusco a llegar de casa de Pacha a su castillo. Con uno de los siguientes métodos. ¿Navegando entre las estrellas? ¿Intuición psíquica? ¿O respondiendo bien cinco preguntas? Lo cual en realidad es su única opción, Kronk. ¡Excelente! Esa está bien. Respondan correctamente las cinco preguntas con las flechas de su control remoto. ¡Y voilà! Cusco llegará a casa a tiempo para ir a la camita y ustedes continuarán con su siguiente misión en el laboratorio secreto de Isma. No, si puedo evitarlo. Es cierto. Isma siempre tiene alguna maldad en mente. Yo recurro a lo que funciona. Por cada respuesta equivocada, ella se acerca un poco más. Dos equivocadas y... Bueno, guarden su distancia. Suerte. Pregunta número uno. Primera pregunta. La pregunta anterior a la número dos. Ya entendimos, Kronk. ¿Cuál era la especialidad culinaria de Kronk? Ah, patata. Yo todavía no celebraría. La siguiente pregunta es aún más difícil. ¿Kronk era miembro de qué organización juvenil? A. Inkscouts. B. Lo sabía. Debía ser la pregunta más difícil. Al final de la película, ¿en qué me transformaron? Esto no puede ser. ¿En qué trató Isma de transformar primero al emperador? A. Llama. Esto empieza a aburrirme. ¿Cómo describe el emperador a Isma? A. Fea con F de poca. B. Prueba viviendo. Esta es su oportunidad de transformar al emperador de nuevo en... Eres un campeón. Eres un genio. Esto no puede ser. Ah, sí. ¡Pum, baby! ¡Gracias!